Si no me toques la puerta Que el nero está cocinando Está dobando la carne Y la yuca se está plantando Si no me toques la puerta Que el nero está cocinando Está dobando la carne Y la yuca se está plantando Todos los domingos me quedo en casa Para descansar Preparo la bota Y una invitada siempre vendrá Yo soy divorciado Hace cuatro años no estoy en nada Pero mis asuntos La vecina siempre Quieren probar Que clase de boda aquella Pero no me invitaste No importa mami Después que te casaste No te he visto más Yo sé que fue un orgullo De tu parte